Están saliendo esos rastros Dice que hay un signo aquí Dice pues que va a poner uno más grande Dice que ahí se puede salir uno ¡Oh, mira ahí están signos! ¡Oh, sí! Dice, alcanza, mira, ya no lo mire Aterracer ¿Quieres correr? No, pues si no voy corriendo él corre Ya se espantó el carro Mira, ahí ya tienen más No sé qué habrá Ahí ya tienen abejas Ahí está el pueblo No sé cómo me digo que se llama Mira, está bonito, no está grande Ahí está la entrada para la otra casa ¿La has traído ahí? Mira, aquí como no hay... Los pusieron las manos de ensaladar Mira, aquí como no hay... Los pusieron las manos de ensaladar Parece México Mira las carreteras en los ranchos Parece México Mira las carreteras en los ranchos Está en Nescociado ahí, no hay, eh Está en Nescociado ahí, no hay, eh Ahí está, tiran basura, todo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Mira el sign Mira el sign Ahí está en Nescociado ahí Ahí está la letra Ahí y ahí Hay muchas cosas aquí entre... Estos cerros Aquí no, a la letra La letra La letra La letra La letra Hay más abejas Hay que tirar un aceite Ahí es donde se venden los 5 acres Aquí está bien quemado Gracias por ver el video